Y la muerte no tendrá dominio, los muertos desnudos serán uno con el hombre en el viento y la luna del oeste, cuando sus huesos queden limpios y los huesos limpios se consuman, en codo y pie tendrán estrellas, aunque estén locos serán cuerdos, aunque se hundan en el mar volverán a levantarse, aunque se pierdan los amantes no se perderá el amor y la muerte no tendrá dominio, y la muerte no tendrá dominio, los que yacen hace tiempo en los recodos bajo el mar no morirán así enredados, retorcidos en el potro cuando sus fibras cedan, atados a una rueda de tortura, aún así no serán despedazados, la fe en sus manos se partirá en dos y los males unicornes les pasarán de largo, cuando todos los cabos están rotos, ellos no crujirán y la muerte no tendrá dominio, y la muerte no tendrá dominio, no pueden gritar más en sus oídos las gaviotas o romper ruidosamente las olas en la playa, donde surgió una flor, otra no podrá levantar su cabeza a los golpes de la lluvia, aunque estos personajes estén locos y muertos como clavos, sus cabezas martillarán entre las margaritas y rumpirán al sol hasta que el sol se hunda y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio por Dylan Thomas, magistral. La muerte no tendrá dominio por Dylan Thomas, magistral. Gracias por ver el video